Un gran saludo a todos ustedes de parte de los docentes del área de inglés de la institución educativa técnica agropecuaria del Uruaco. We want to present the successful activity in our English Week. El objetivo que nos propusimos como docentes de inglés fue fortalecer esta adquisición de nuevo vocabulario de uso de una nueva gramática en inglés por parte de los estudiantes en muchas representaciones orales que se dieron en la English Week. Con apoyo de los diferentes docentes, padres de familia y en general con toda la comunidad se pudo desarrollar un festival de la English Week lleno de muchas presentaciones orales. La primera actividad es un tour around Uruaco donde participaron estudiantes de bachillerato que aparecían en diversos lugares del municipio hablando un poco sobre cada lugar. La primera actividad es un lugar para estar en el laguín de Uruaco. La primera actividad es un lugar para estar en el laguín de Uruaco. La segunda actividad es un lugar para estar en la ciudad de Uruaco. La segunda actividad es un lugar para estar en el laguín de Uruaco. La segunda actividad es un lugar para estar en la ciudad de Uruaco y el laguín de Uruaco. La segunda actividad fue la realización de un Spelling Bee. En esta actividad, estudiantes de transición a un décimo deleteron palabras en inglés con diferentes técnicas de presentación. E-X-A-N-P-L-E M-O-T-E-V-O-O-K Thank you. F-A-N-I-N-Y O-N-V-E-V-I-O-M Otra de las actividades fueron los Tongue Twister. Estudiantes de la secundaria de los grados sexta-octavo enviaron sus trabalenguas en inglés demostrando sus técnicas orales de pronunciación. This is my Tongue Twister. I wish to wish the wish you wish to wish. But if you wish the wish the wish wishes, I won't wish the wish the wish to wish. Thank you. Is two witches will watch the watches? Witch, witch, wool, watch, witch, watch. También contamos con la realización de Oral Presentations, en la que recibimos exposiciones en inglés de estudiantes de la básica primaria sobre temas de vocabularios analizados en los contenidos del área. Hi, classmate. My name is Andrés González. These are the fruits. Banana, watermelon, peel, apple. I'm young and a male. These are the animals. Dog, cat, heart, chicken, cow, flop. Green, grey, purple, block. Thank you. Finalmente se realizó un English song, en el que algunos estudiantes nos compartieron su talento haciendo presentaciones de canciones en inglés. Beautiful on the ground, listening to our favorite song. When I saw you in the tracks. One, three, half, block. One, three. I stay in my home. I find the love. One, three, half, block. It is so essential para nosotros como docentes y como institución, ya que dejan un precedente en la comunidad educativa. Y esperamos poder seguir trabajando este tipo de proyectos para el fortalecimiento de las competencias bilingües de nuestros estudiantes.